Cuando alguien le preguntas por el cristianismo, te va a decir que el cristianismo se trata de hacer cosas buenas para que Dios te perdone y te ame. De forma que cuanto mejor chico seas, pues vas a conseguir méritos, vas a conseguir la influencia. Esto es como, digamos, ir a una empresa y hacer méritos o hacer la pelota. La mejor forma de hacerle a Dios la pelota, ¿sabes cuál es? Ser bueno. Y entonces Dios se va a fijar en ti, pero si eres malo, Dios no se va a fijar en ti y no te va a amar. Pues mirad, esta historia, que es una historia real, lo que os voy a contar ahora, está en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Es interesante, porque lo que os voy a contar es lo siguiente. Resulta que un fariseo, los súper religiosos, es como decir a alguien, bueno, no voy a decir ningún grupo religioso para que nadie se ofenda. Pues un súper fariseo le pidió a Jesús que comiera con él, ¿no? Jesús llega, se sienta a la cena, me imagino que este tío, pues, si invitó a cenar a Jesús es porque tenía una casa de la que sentirse orgulloso y cosas que poner en la mesa. Resulta que cuando están cenando, dice el versículo 37, una mujer de la ciudad, que era pecadora, pues al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esto es un perfume súper caro, o sea, lo más caro de la época. Y resulta que esta mujer le gastó ese pastizal, ese dineral de perfume, lo gastó derramándolo sobre los pies de Jesús. Y luego la mujer lloraba sobre sus pies y con los cabellos, con el pelo, le secaba los pies. O sea, una humillación total, pero también un gesto de gratitud máximo. O sea, como, no sé, cuando alguien le agradece algo a alguien, le dice, ah, gracias, se pone de rodillas, me has salvado la vida. Bueno, pues esta mujer fue un punto más allá. Es decir, se puso ahí en plan, ah, gratitud máxima, ¿no? El fariseo, el súper religioso, supongo que el súper religioso, a lo mejor, como había invitado a Jesús, dijo, joder, yo, quiero decir, para influencia la mía que he invitado a cenar a Jesús. Jesús, en ese momento pensó mal de Jesús, porque dice, si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una mujer pecadora. Y aquí tenemos un problema, un problema de la religión. El fariseo dice, esta mujer es pecadora. Y Jesús tampoco debe ser muy allá, porque ¿cómo permite que una mujer pecadora se acerque a él y le toque? El problema de la religión es que piensa que hay gente indigna de Dios y gente digna de Dios. Que hay gente que merece ser amada por Dios, porque han hecho la pelota a Dios, y hay gente que no merece ser amada por Dios. Lo que ignora la religión es que todos somos indignos. Ninguno merecemos. Lo que ignora la religión es que nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestros delitos contra Dios son peores de lo que pensamos. En realidad son mucho, 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 mucho peores de lo que pensamos. Fijaos, cuando Jesús, que conocía los pensamientos de este hombre, del superreligioso, del fariseo, Jesús sabía lo que estaba pensando este hombre, les cuenta una historia. Le dice, mira, un hombre tiene dos deudores. Uno le deía un montón de dinero y otro le deía poco dinero. Y resulta que perdonó a los dos. Ahora, esta gente que estaba en deuda, de los dos, ¿quién amará más al que perdonó la deuda? La respuesta es, hombre, al que le perdonaron más dinero, estará más agradecido. Y Jesús le dice, ahí las dan el clavo. Exactamente, rectamente ha juzgado. Y le dice, mira, pues ahí estás tú y ahí está esta mujer. Tú no has hecho casi nada por mí. Pero esta mujer, bueno, no dice eso, no dice, tú no has hecho casi nada por mí. Pero dice, sí, sí, cuando yo he llegado, no me has dado un beso, que es lo que el saludo, el saludo hebreo para un maestro, darle un beso. No has ungido mi cabeza con aceite. Ni me has lavado los pies. Esta mujer ha hecho todo eso y más. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer ha sido muy perdonada. Y cuanto más perdonado eres, más amas a Dios. Y ahora, dejadme esta reflexión súper sencilla. La religión lo que te enseña es que tienes que amar mucho a Dios para ser perdonado. Pero el evangelio, el evangelio de Jesús, las enseñanzas de Jesús, lo que te enseñan es, lo que él dice es que el que ama mucho a Dios es porque ha sido muy perdonado por Dios. Cuanto más perdonado eres por Dios, más amas a Dios. En el fondo, la enseñanza de Jesús no es esfuérzate por ser bueno para que así Dios se fije en ti y te ame. Lo que enseña Jesús es que nadie merece el perdón de Dios. Pero ese perdón es posible. Es posible porque Cristo Jesús cargó con toda esa culpa que tú y yo tenemos en la cruz, recibiendo la ira de Dios sobre él mismo. Nuestro perdón se basa no en base a lo que nosotros hemos hecho, sino en base a lo que otro ha hecho por nosotros, Jesús. Nuestro perdón nos dice lo indignos que somos. Y nuestro perdón, el perdón que Jesús ha ganado por nosotros, nos debe de mover a la adoración, a la gratitud, a una vida rendida. Y no al revés. La religión pone el carro antes que el burro. Y el evangelio, las enseñanzas de Jesús, ponen el burro delante del carro. Primero viene la fe y el perdón, y luego vienen las obras. Y no al revés. Bueno, espero que tengas un gran día. Y dejo este reto para ti. ¿Has pensado en lo mucho que Dios te ha perdonado? ¿Has hecho una lista de lo mucho que Dios ha tenido que perdonarte? ¿Eres consciente? ¿Eres agradecido a Dios? Que el Señor te bendiga. Hasta pronto.